Hola, mi nombre es Guadalupe, él es mi hijo César. Nosotros estuvimos en Invencibles 2.0 y ahora queremos participar en Invencibles 3.0. Anteriormente fue para ayudar a los niños con cáncer y ahora es para ayudar a las mujeres con cáncer. Esto lo hacemos por mi amiga Vera, por mi amiga Ale, por mi amigo Fernando, mi amigo Pablo, por todas las personas que están luchando contra el cáncer. Queremos ayudarlos un poquito con nuestro apoyo. En esta ocasión estamos pidiendo que nos apoyen para llegar a la meta de $15,000 pesos. Llegando a esos $15,000 pesos, César se rapa. Y si llegamos a la meta de $20,000 pesos, aparte de que César se rapa, también nuestro amigo Ceviche Rivas se rapa. Entonces, para llegar a esa meta, tenemos hasta el día 3 de diciembre, lo entregaremos en la Gran Plaza y es ahí en donde se va a rapar César y Ceviche. Por favor, ayúdenos a llegar a nuestra meta con Invencibles 3.0. César quiere decir unas palabras. Ayúdenos a llegar a la meta de $15,000 pesos para raparme o si no también a la meta de $20,000 pesos para que César y yo nos rapemos. Gracias. Muchas gracias. Recuerden que juntos somos Invencibles. Gracias. Gracias.